Fumar Cristales y alegres ventanales Y mientras fumo Mi vida no consumo Porque flotando el humo Me suelo adormecer Sentido en la Cheslow Fumar y amar Ver a mi amante Solícita y garante Sentir sus labios Besar con besos sabios Y el devaneo Sentir con gran deseo Cuando sus ojos veo Sediendo se va a hacer Por eso es tanto mi bien Es mi fumar un hered Dame el humo de tu boca Anda que así te vuelves loca Corre que quiero enloquecer De placer Diciendo ese calor Del humo embriagador Que acaba por prender la llama Ardiente del amor Mi egipcio es especial y olor Señor Señor Tras la batalla En que el amor estalla Un cigarrillo Que tiembla un descansillo Y aunque parece Que el cuerpo languidece Con el cigarro crece Su fuerza y su vigor La hora de la luz La hora de inquietud Con el no es cruel Sus espirales Son sueños celestiales Y forman nubes Y hacia la gloria Nubes Y envuelta en ella La chispa es una estrella Que luce clara y bella Con rápido Y hacia la gloria Por eso es tanto mi bien Es mi fumar un deber Dame el humo de tu boca Anda que así te vuelves loca Corre que quiero enloquecer De placer Viciéndose calor Del humo embriagador Y acaba por prender La llama ardiente En el amor